Allá afuera, es que ahí fuera hace unos ya sofocantes 28 grados centígrados, cuando digo ahí fuera me refiero a la solana, pero aquí a la sombra de estos árboles se nota como las temperaturas descienden ligeramente, bueno, casi 5 grados por lo menos. Aquí se está fresquísimo, se está a gustísimo y más al lado del agua, porque fijaos esa maravilla de cascada de cauzo que tenemos aquí en el término municipal de Pionnal. 30 metros de salto de agua, como tú muy bien comentabas, Lola, y aquí se está a gustísimo y Roberto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú acabas de bajar de Pionnal ahora mismo. Sí, acabo de bajar justamente hace 15 minutos. Eres el dinamizador turístico del ayuntamiento y ¿cómo se está en Pionnal? ¿Hace calor o está bien? La verdad es que en Pionnal tiene unas temperaturas súper agradables en comparación, por ejemplo, con municipios como Plasencia, Navalmora de la Mata, ya que nos encontramos en el pueblo más alto de Extremadura, que es Pionnal. Y de esa altitud, pues estas cascadas, estos saltos de agua que nos encontramos jalonando el Valle del Jerte, eso sí, Roberto, aunque vemos que este agua nos invita a bañarnos, es recomendable que no, que en este punto la gente no se meta, ¿verdad? Puede resultar peligroso. Este es un muy buen sitio para venir a sacar fotografías, a mirarlo, sobre todo ahora para las redes sociales, porque es uno de los puntos más fotografiados que hemos tenido durante esta Semana Santa 2022 y durante la exploración. Hemos recibido aproximadamente en Pionnal, en el centro de recepción de visitantes, en Museo Jarramplas, aproximadamente unos 2.000 visitantes, a los que hemos recomendado visitar una de las cascadas que pertenecen al término municipal de Pionnal, que es el Caopto, luego también tenemos la Garganta Bonal, el Calderón, y por último tenemos la cascada de la Desespera, que también pertenece al término municipal de Pionnal. Pues entre otras cosas les aconsejamos visitar las cascadas, porque ha habido una afluencia masiva de personas atraídas por la espectacularidad que contienen estas aguas, estas caídas, bueno, esta agua cristalina, que invita a bañarte, pero no es recomendable bañarte porque no hay seguridad. Eso es lo que dice Roberto, venimos a ver estas cascadas, a disfrutar de la belleza, y luego ya nos pegamos el viajecito hasta cualquier pueblo aquí cercano, nada, Concejo, Cabezuela del Valle, Plasencia, incluso, avanzan muy llenos en sus piscinas naturales. Aquí la temperatura, pues tenemos un microclima ideal, porque aparte de este agua fresquita, la he probado, me he bajado ahí, la he tocado, y os garantizo que está gélida todavía en esta época del año, y encima aquí que prácticamente no pega el sol en todo el día, y luego también pues el frescor viene por esa vegetación que tenemos, ¿verdad?, estamos rodeados de vegetación aquí propia del valle. Robles, castaños, alisos, pues lo que hacen es favorecer este clima pues tan suave y tan fresquito que nos encontramos ahora prácticamente, que se está muy bien. Muchas gracias Roberto, el dinamizador turístico del Ayuntamiento de Pornal, muchas gracias por acercarte hasta aquí, y también en contar estas cositas a todos los extremeños, que a lo mejor los del norte estamos más acostumbrados a ver estas cascadas, pero por ejemplo en otros sitios, bueno, pues tienen que venir hasta aquí, bueno, pues nosotros lo ofrecemos en directo a través de la ventana de su televisión, cascadas como esta del Caozo, ya tenemos ganas de verano, ya tenemos ganas de bañarnos, pero os recordamos que aquí no, por seguridad, en cualquiera de las aficiones naturales del valle. Gracias Manu, envidia que nos das, ¿eh? Envidia, envidia. Bueno, somos muchos los que...